El primer rally Caminos del Cunturguasi se desarrollará este domingo 13 de septiembre. El Club de Automovilismo de Trujillo definió este evento en la provincia de San Pablo, Cajamarca, como parte del programa oficial de las fiestas en honor al Señor de los Milagros. ¿Cuántos pilotos más o menos presentes? Tenemos asegurados por Azorita 17 pilotos que van a estar en línea de partida y esperemos llegar a la cantidad de 20. Realmente esperando el gran día porque como nuestra organización, el primer rally que vamos a hacer en parte de pista que va a costar 17 kilómetros, realmente todos contentos. Es una buena oportunidad para nuestros pilotos experimentar nuevas pistas y sacar más experiencia de ello. Pilotos competirán en dos categorías, GT1 y GT2, los cuales sumarán puntos para el Campeonato Regional del Norte Rompe Motores 2015. Sin duda será un espectáculo nunca antes visto en esta provincia. Participan en el Campeonato Rompe Motores aquí en Trujillo. Como es una modalidad de pista, realmente los carros son circuiteros y están totalmente adecuados para poder girar en ese circuito. Sí, invitamos a todo el público que pueda ir. El pueblo de San Pablo es un pueblo bien bonito. Queremos agradecer a la Municipalidad de San Pablo, de Cajamarca, por la oportunidad que nos da y hacer una invitación a todos para estar presentes allá. El recorrido total es de 17 kilómetros. Los organizadores señalaron que este rally cuenta con todos los requerimientos de seguridad para un evento de primera. Domingo cerramos pista con la policía a partir de las 10 de la mañana. Tenemos ambulancia, tenemos todos los permisos requeridos por ley. Gracias por ver el video.